Música Estoy viendo un jabalí gordo pero muy lejos Ramón Música 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 Si no lo voy a salir de allí es que se ha quedado ahí muerto, me he tirado muy lejos. Vale, ese jabalí me parece que vienen los perros detrás, un montón de perros, que es el empaite gordo. Yo diría que está allí muerto Ramón, ahora cuando venga los perros te diré. Sí, pero uy, pero muy lejos, tío. Ahora te diré cuando lleguen los perros, a ver, si no se ha subido por el barranco para arriba, venía en dirección para abajo, para el río, pero ya no lo he visto más, ni lo oigo ni nada. Sí, pero el cabrón en vez de pasar por el delante mío, venía en dirección y el Thor para abajo, tío, que van al río. Sí, si van los perros detrás de ese, ahora te diré a ver qué hacen. No, 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 no. Vale, vale, está muerto, lo tienes mordiéndolo, eh No pueden ir ladrando, supongo que está la muerta allí Sí, sí, está muerta, están todos ladrando allí ahora Pero José, yo estoy muy lejos, eh Está, José, está pegado al río Hay una grieta del río que baja abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!